Que se tente ronda y me gana, que se tente ronda y me gana, que se tente ronda y me gana. Una niña siendo andorre, con su frita carlosta, una niña siendo andorre, con su frita carlosta. Mi abuela le decía, me gana, que se tente ronda, que se tente ronda y me gana. que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola. Que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola. Otra niña haciendo antole, con sus primitas carolas, otra niña haciendo antole, con sus primitas carolas. Y la abuela de guitarra, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola. Estamos en la moderena, con la suma de la vida. Y la abuela de guitarra, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola. Y la abuela de guitarra, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola, que se hace bola. Y la abuela de guitarra, que se hace bola.